La primera consecuencia es la afectación de la visión. Es decir, un niño si tiene un párpado caído, el cerebro va a recibir dos imágenes. Va a recibir una imagen muy buena de un ojo y una imagen distorsionada de otro ojo. Y el cerebro va a hacer, para ver bien, el cerebro lo que quiere es ver bien, va a hacer que anular el ojo que causa interferencia y va a hacer que no maduren las conexiones entre el ojo y el cerebro de ese lado, produciéndose lo que se llama un ojo gandul, un ojo vago. Que cuando nosotros determinamos o creemos que puede tener un potencial ojo gandul, lo que hacemos es intentar corregirlo al máximo para estimular al máximo ese ojo y hacer que maduren las vías entre el ojo y el sistema nervioso central para que el cerebro vea por ese ojo. Entonces, esa es la primera consecuencia, la visión. La segunda consecuencia importante de la tosis congénita son las alteraciones psicosociales. Es decir, el 100% de los niños sufren socialmente por la tosis y sufren a modo de bullying en el colegio, que suele empezar entre los 4,5 y 5 años de edad, y hacen que los niños, en una época muy importante de su vida, dejen de ser felices. De hecho, cuando operamos pacientes que no se han operado en la época infantil, sino se han operado en la adolescencia o en la edad adulta, hay un patrón, el 100% de los casos, que se repite. Son personas tristes, que han tenido una infancia muy mala, que todos te dicen que han sufrido mucho en la vida. Después de corregir la tosis, aún en la edad adulta, esos pacientes experimentan un cambio psicológico importante.